¿Qué tal vamos gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a encontrar con la buena Bethany Así que pues, ¡Fierro, fierro, 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 fierro! ¡Fierro, fierro, fierro, fierro! Vamos a ver ¿Qué tenemos con mi carnalitita? Hmm, empezando con bola 8 Ok, ah, oye ¿Por qué chingando me dieron mi Mi, mi probabilidad aumentada De planetario? Supongo que será en el siguiente Piso, no lo sé, yo que chingase Pero bueno gente, con la buena Bethany La buenitita Bethany, esta carnalita Les digo, tiene muy buenas estadísticas Pero creo, creo yo Si no mal me equivoco, tiene un multiplicador Negativo de De daño, o sea, su Su daño base si es 3.5 Igual que el Isaac, pero creo que Tiene como un .75 con todas las Mejoras de daño, algo así, dije, pinche mamá Y eso explicaría por qué chingada Siempre tendo batallando con el daño, pero bueno Como la carnalita esta puede tener un chingo De objetos, pues no está tan mal Así que, pues a A darle gente, vamos a ver que tenemos Esto es tu primer cuartito dorado Magnetita, piedra de imán No No, no me siento con ganas De ir con la Con la perrita animal La neta que en él, esa madre lo que hace Es que hace que tus lágrimas Sean magnéticas y pues pueden atraer Todo lo que está alrededor Ah, puede ser útil, si La neta si no No digo que no, pero tampoco No es algo que tú digas de que Wow, su perra madre Mira ese pedazo de magnetita Tremenda jugada Se acaba de aventar ese Ese magnetita No, la neta que no lo es Entonces Prefiero mejor no A veces te puede hacer más mal que bien Así que ni pa' qué Me voy a dar cuenta que ahí me encerré yo solo Pero bueno Necesito un poco más de De dañito Pero bueno Este fueguito ya recibió algo Algo de daño Yo creo que no le queda muchísimo Al bufoncito Debatible, debatible Si lo usamos o no Por el momento Cuidadito con el jodido Sobre todo con el campeón Oye ese tremendo campeón Este es el campeón azul A veces los campeones azules Tienen una alta tendencia a dejar Caer un corazoncito de alma Bueno, este no fue el caso Pero Normalmente si tiene la tendencia Ok De hacerlo A ver Oye El dedo Que buen momento Para sacar el dedo Digo el dedo me va a dar Un buen aumento De daño De DPS Digo pues es daño El dedo por si no saben Hace daño a lo que sea capunte No se puede cancelar el daño Entonces Si dejo de disparar No deja de hacer daño Pero pues Tampoco no hace muchísimo daño Hace como el 10% de nuestro daño Pero lo hace muy rápido Entonces es algo así como si tuviese Leche de soya Más o menillos Con rango infinito Espectral y todo el pedo Si está Si está chido Escala con nuestro daño Así que A ti si mamá Vámonos Una jeringuita Y fuga Fugini Si es cierto que pude haber checado A ver donde carajos Estaba la Las secretos Ahí Pero Oh miren Aquí están Nuestras posibilidades Aumentadas De planetario Ok Entonces lo que significa Que muy posiblemente Si nos mantenemos Con este fueguito De la bola 8 Es probable Es probable que podamos Este Ay no me jodas Joder Bueno ni pepe Es probable que podamos Conseguir un planetario Quiero creer que si Pero bueno Ya que Que podemos mantener Este fueguito vivo Pues ahí si ya No depende 100% de mi Al principio Esta sencillo Mantener los fueguitos vivos Porque digamos Que los enemigos No son tan rápidos Están fáciles de esquivar Entonces Si Aparte que no lanzan Tanta chingadera Porque pues llega un punto En la partida Donde Se te llena Todo el Todo el cuarto De De chingadera inmedia Que estas lanzando Que Pues simple y sencillamente Pues no puedes hacer nada No puedes hacer nada Así que pues vámonos Debido a la cantidad Tan baja de vida Que tenemos Es muy probable Que termine yendo A angelicales Gato de 9 colas Uh Uh la la Ok Ay pero mi gente Joder es que tengo una pinche Como esa en el ojo Ay dios Es que el día de ayer Gente me fui a hacer Senderismo No necesito sepan Lo que conozcan O si conozcan ese término Ah Si 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 conviene Senderismo es básicamente Ir a Ir a caminar A donde Al Uh Estaba de recuperar las lágrimas Al A A lo que tengas de sendero A las montañas Al monte A lo que sea que tengas tu ahí A la A la mano Valió madre mi Mi bola 8 Pero bueno Este Y pues fui con unos amigos Nomás que pues se pasaron un poquito de berenjena ellos Porque Me dijeron Eh Fausto Fuga Fuga A este lugar Se llama Don Rayo El lugar que se usa para senderear aquí en mi En mi ciudad Porque por si no saben Aquí en mi ciudad Estamos rodeadas de 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 montañas Y pues por eso se puede ir a hacer ese pedo de Del sendero Supongo yo que no todas las ciudades se va a poder hacer Por eso quien sabe si conozcan el término Porque pues obviamente necesitas un monte para hacerlo Porque pues ni modo de que te vayas ahí A donde no hay nada Pues está como que medio Medio aburrido Simón Y pues fuimos a ese lugar que se llama este Don Rayo Y pues yo Yo les dije No pues algo de De trabajar ese día salí a trabajar a las Uh Dijeron Dijeron Cáele con el Irving Y ya de ahí vemos Uh La La Brother Ula Freaking la Y ya de ahí vemos que 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 es lo que hacemos Wow Cesaria Fucking Cesaria Hmm Ah espate Ni siquiera tengo Bombinas Ok brother Parece ser que vamos a estar Muy muy bien En esta partida Más o menos Más o menos Vamos a estar muy Muy bien A ver mi Mi Rackman Por favor Sécate la berenjena Aumentito de vida Muy bueno Pero Nel Le vamos a decir que no Y Fugini Vámonos brother Ay joder Me dio comensión en la espalda Ni se porque chingados Vamos a aprovechar la cartilla del bufón De una vez Entonces voy a salir Y entrar aquí Por medio corazón Prácticamente Aunque me acabo de dar cuenta que Que valió para puro pinche Riatón Pero bueno Total Ajá Vámonos Ok Entonces tenemos Fucking cesaria Brother Ok Parece ser que No planeaba ponerme Tan Tan fuerte Tan rápido Pero la neta es que cesaria Si es Si es un objeto Hiper carry Y por si solo No creas que necesitas Muchísimo Por si solo Ya hace muchísimo Muchísimo daño El hecho que Que el daño De los bebés Se puedan solapar Cesaria va a hacer que Tiremos estos bebés Ahí de vez en cuando Y bueno No de vez en cuando De verdad O sea cuando Cuando disparemos El Reemplaza por completo Nuestras lágrimas normales Y pues como no es No es un fueguito Lo vamos a tener De manera permanente Autísimo Ah si pues como les Está diciendo gente Pues les dije No pues si mon Nos vemos con este camarada Así 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 Blablabla Ah pues arre Arre pues Pues te voy Pues no se que pedo Con mis camaradas Bueno aparte que si son así Son medio Medio este Como que dan por hecho De que dicen de que Nah no creo que vaya No creo que vaya Y pues este No me No me esperaron Entonces lo único Que recibí fue un mensaje Diciéndome de que No pues estamos acá Ya estamos acá Mi Fausto Ya sé que nos dijiste Que le ibas a caer acá Pero pues nosotros Nos adelantamos Y estaban Pues ya estaban allá Entonces este Pues dije Chinga madre Pues como Como yo nunca había ido Lo bueno que Fue que simplemente Pues me Me mandaron la La dirección Y listo Pero si me quedé Hijos de su perra madre Muy bien esperado Pero pues bueno Total Medio orilla Como bien esperado Pero pues también Es cierto que pues Yo salía bien Bien pinchos tarde Entonces este El La caminata esa No crean que es algo Que Que tú digas de que Uy su perra madre No pues a caminar Unos 15 minutos Y ya no carnal No Son caminatas de Dos, tres horas Entonces yo si salía Muy muy tarde Y por eso es que No me podían esperar Y pues ni Pepe Entonces por culpa de eso Yo este Yo este Pues yo me fui a O sea llegué al lugar Solo Y pues empecé a caminar ¿No? Por ahí Empecé a dar el rol Uy diplopia Definitivamente Diplopia es algo Que debería de Considerar aquí No creo que pueda Conseguir el El Ay joder El este El Lo diré gente El trato angelical Pero a ver Vamos a ver Ok mi Shobby Si es cierto que tengo La probabilidad Angelical Aumenta Pero bueno Joder Diplopia hasta me confundió De la jodida historia Esperen me dejen primero Me chingo al buen Shobby amarillo Y luego le sigo Practicando que pedo Con el senderismo Ok 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 Joder No hubo trato angelical Esta madre es adicto Pero Si esa madre me va a dar Adicto Pero siendo sincero La neta Si quiero adicto No lo se Puede que aquí este La secret juke Si si puede estar ahí Otra opción es usarlo Aquí a ver Que chingados de carta Es esa La neta que no estaría Tan mal Y me sigo llevando Shub Primero Primero quiero ver Que rayos es lo que hay En el En el cuartito Joder Bueno vamos a ver Quiero creer que aquí Está la secret juke Joder no está ahí Entonces el único Otro lugar Donde podría estar La secret juke Posible es aquí Vamos a ver Que es lo que hay No sincero Si esperaba Esperaba muchísimo Este pedo Pero en el Uh bolitas de acero Ok Ay joder Aunque sé que puede ser Una jugada muy muy cabrona La neta no me quiero ir Con Shub Sin Shub Si si es un buen Diplopia Vamos a tirar Diplopia Aquí Vamos a agarrar La Trapasueños La templaza Medio me Ok Nos llevamos Shuperino Voy a comprar Este corazoncito De alma Y listo Brother Simón Es cierto que vamos a dejar Atrás otro cuarto grado Porque jodidas llaves Me están faltando Pero bueno Winnie Fausto Vámonos Entonces pues si gente Pues llegué yo Ay joder Se me olvidó Lo de la Trapasueños Ver la pinche Ver la cinemática Joder Bueno ni Pepe Este Entonces pues ya llegué Noyo Literal Al fucking monte Nunca había ido a ese lugar Nunca nunca había ido Al monte a hacer Senderismo Si él lo había escuchado Si sabía que estaba La dinámica Aquí en mi ciudad Y todo el pedo Pero pues nunca 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 se me había presentado La oportunidad pues De ir Entonces pues le pregunto Ahí a los A los A los locales Que están ahí Porque o sea Imagínense O sea Llegas tú A un lugar Literal En fucking Este En medio En medio De la De la nada Y lo único que hay Es pues literal Está como que dicen El pie El pie de la montaña Vaya que Que pinche gracioso Eres ese jodido juego Este Está ahí La Oye ¿Por qué Chegando se me activa Esta madre? No lo sé Bueno Fíjate que aquí Si voy a usar Unas carguitas Del chub Porque está cabrón Entonces pues Imagínense Que van Camino Hacia la montaña Y A medio A medio camino Bueno no No a medio camino De repente Empiezas a ver Como unos caminos Con Con piedra Así muy muy Pues bastante rústicos La verdad Bastante como quien dice Medio hechos Poquito a la A la A la A la brava Pero pues ahí están No Esos Esos caminitos Ah Scorpio Está bastante bien Aparte que yo soy Scorpio Jojojojojojojo Vamos a ver Que es lo que hay aquí Siento que si tengo Bastantía Vida Así que vamos a Ay hijo de tu perra madre Eso si que no lo esperaba Bueno Minitoma Ah Minitoma va a proteger Mis Mis otros orbes Poquito Entonces pues ya Llegué yo Y pues no sabía nada Les digo Este Es como Imagínense que llegas tú A la A la montaña Hay varios caminitos De piedra Había como 5 o 6 caminitos No me acuerdo exactamente El número Pero más se venía Esa cantidad de caminitos Había Y Todos ellos Este Pues de Cambió el recorrido Por ejemplo Te decían No pues este recorrido Te lleva hacia las cuevas Por así decirlo Este otro recorrido Te lleva hacia Hacia la montaña Este otro recorrido Te lleva Y así Y pues te dicen Obviamente pues este recorrido Que está aquí Es para Principiantes Porque pues dura Dura No sé Dura Este Uno Por ejemplo El que se fueron mis compañeros El que fui yo también Duraba entre una hora y media Y dos horas Y luego había otro recorrido De tres horas Pero pues era de subida Entonces estaba más cabrón Había otro recorrido De siete horas Ese sí dije Qué pedo Cómo que tienes un pinche recorrido De siete horas Pero pues sí Y todos convergen En En un área Donde pues ahí está el estacionamiento Simón Para que pues llegues con tu carro Y te estaciones Y todo el pedo Porque pues Imagínate ir a piastalla Pues no Obviamente necesitas un lugar Con estacionamiento En serio No hubo Trato demoníaco De angelical Joder Bueno pues Fuga Ahora sí Espérense Déjenme ver Qué chingados Ahí en el sueño Ay joder Blood Poppy En serio La mascotita de sangre No es algo que me Que me llama muchísimo La atención Pero bueno Pues ya Y total Agarré el caminito Que según esto Me dijeron mis Mis compañeritos Que ellos también agarraron Y empecé a caminar 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 Y caminar Y este Ya llevaba Pues la neta Ya llevaba un buen La neta sí me llevaba el fósforo Ya llevaba un buen ratillo Caminando Sí estaba O sea sí me aventé Como una media hora Caminando Y luego después de ahí Joder Bueno Pinche suerte Luego ya después de ahí De toda esa Este Muy buena caminata De media hora Estaré caminando Y dije ¿Sabes qué? Pues no los encuentro Estos cabrones Me dijeron que estaban Por este caminito Porque pues ellos Iniciaron muchísimo antes Posiblemente estén bien adelantados No se le ven muchas ganas De esperarme Eh los voy a esperar Aquí en el estacionamiento Aparte pues ya me di mi Mi buena paseada Y fuga Y fíjense que la neta Yo nunca he sido gran fan De ese pedo De andar sendereando La neta Nunca Nunca leí el chiste Así que dije Pues voy a aprovechar Vamos a ver Por qué reyos Le gusta tanto a la gente Porque yo veo gente Que le Neta Que le encanta Y tirar senderismo Pero les encanta Les fascina O sea es como quien dice Su parte favorita Del día O sea en serio Si los veo Muy muy Este fanatizos Por esta madre Uh papeles de divorcio Espérate no Este Ah Si la neta que si El acta de nacimiento Me va a dar Cuatro whips Muy cabrones Este De los chingones Mochila engrapadora Cara de bolsa Y SMB super fan Ok Ok pues Ya con el puro SMB Ya valió completamente la pena Eh Si vamos a tronar esta cosa Porque quiero la llave Mamá Porque joder En serio Necesito llaves Necesito Necesitamos cositas Ok Vámonos Es cierto que siendo sincero Si me hubiera gustado Que estos whips Super whips Este Estuvieran en el En el aro Interno No en el aro Externo Pero bueno Tampoco no se puede pedir Mucho Vámonos Estos mega whips Van a tener este Como quien dice Vida mejorada Si vamos a llegar No se que chorrito Esa Que chingados tiene Esta bonito Digo fui a senderear Y pues como les dije Lo vi yo como que Dice pues a ver Que tan chida esta este pedo Entonces pues empece Y pues me di cuenta Que pues uno Uno se pone ahí A pensar cosas Cosas que tenias pendiente Yo por ejemplo Estaba pensando mucho En Que raro es lo que voy a hacer Con lo de la maestría Porque Si es algo que tengo Bien presente ahorita De que Voy a tener maestría Trabajo y videos Aparte tarea Doble dedo Ok Tengo dos dedos No se como chingados Pero pues tengo dos dedos Muchísima madre Ok 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 Espérate 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 Que no la quiero cagar Ok Estos jueguitos Me quitan algo de visión Pero bueno Entonces Pues fíjate que si Después de un rato caminando Si me sentí bien Si dije Órale Si esta chida este pedo Anduve pensando Como le voy a hacer Y estrategias Y todo ese pedo Y la chingada Y si 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 sentí rico Pues Y sobre todo Porque pues tampoco No caminé mucho Porque ya después De un rato Pues les digo Me regresé A ver que pedo Y bueno Ya los esperé En el carro Y oigan Pasó algo bien Me hizo bien cabrón Pero bueno En el En el carro Uh perks Ok Sabiendo que esta perks En la pool Es interesante Roja Con blanca Y chispitas Muy bien Entonces este Siento que estoy dando Muchos círculos Con la historia Pues pasa normalmente Porque pues estoy jugando Y contando una historia Y pasa cosita Entonces pues bueno Estaba en el carro ya Ya que me regresé De mi media hora de ida Y media hora de 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 regreso De mi De mi trayecto Entonces Ay pequeño Geisha Esté la chingada Un poquito Ay brother Ay fucking brother Ok Mijo Ok Se salió Más corazón sagrado Parece ser que vamos a estar Muy muy bien En esta partida Pero excelente Brother Vámonos Finalmente un fragmento De llave Ok Dejen nada más Veo que chingadas Es lo que voy a soñar Tenemos El saco de misterio Del misterio Pues bueno ya Ya veré Uh Hmm Hmm Oh si es cierto Pues si tengo la mochila Puedo tener los dos Ok Entonces pues bueno Ahí me quedé Les digo Ahí me quedé Me quedé como unos 15 minutillos Ahí esperando Simón Ahí en mi Ahí en mi carro Ahí estaba Este pues en el En el En mi Con mi celular Ahí viendo mensajes Y cosillas acá Entonces Me di cuenta Que pues empezaron A llegar Como a los 5 minutitos Después de que yo De hecho fue bastante rápido Como a los 5 minutitos De que yo estaba por ahí Ya este pues dando Este de que me quedé ahí Este esperando Empiezan a llegar Los primeros La primera gente Y fue un vato Como que pues supongo Que tenía buen ritmo No digo Porque pues el wey Este llegó Llegó de volada Llegó de volada Y pues ahí estaba con Con otra chava Y le estaba tirando Un rollote a la chava Pero yo si sentía Que estaba como Quien dicen mal pedo Porque la chava Si se le notaba Que estaba un poquito Incomoda Ahí porque dijo Ay dios mio Tengo que aguantar A este cabrón Porque como que Se La chava se separó De su grupo Simón Y ella Pues les digo Pues ahí estuve Ahí un buen rato Tipo no tenía nada Más que hacer Pues les platiqué Toda Escuché toda la historia Entonces Uh a todísima madre Si hubo planetario Ok Entonces pues ya Escuché Escuché toda la historia Y si efectivamente Resulta que la chava Este es Júpiter Verdad Júpiter no lo necesito Es bueno pero Pero no lo necesito Y si no lo necesito Prefiero no No agarrarlo Ok Entonces Pues bueno Total Empezó a platicar Y pues le empezó A tirar rollo Neta neta La morra estaba En plan acá Super hiper mega cortante Acá como quien dice De que Pues ya cállate wey Porque pues ya el vato ya Ya le había dicho lo mismo Como 20 veces Este más o menos Yo creo Se lo dijo un chingo de veces Fíjate que está debatible Si o no Si me llevo esta Este fragmento de llave Tendría que mandar a la chingada A la cabecita de Guppy Fíjate que yo creo que Irónicamente Si me la voy a llevar La llave afilada Por la única razón De que No sé si va a poder garantizar La La entrada Contra el Contra el Megazatán gente No lo sé Tengo dos minutos Creo Quiero creer que si puedo En serio esta madre no Que carajos Danza ya es para infligir daño Destrozar obstáculos Y abrir puertas Según yo esta madre Si podía abrir Bueno no Que chingados importa Ya vámonos No sé Según yo puede abrir Podría abrir La La trampilla del jefe Pues parece ser que me equivoqué Pero bueno Pues ni Pepe No pasa nada Simple y sencillamente Pues cambiamos de plan Fuerza Ok Este fuerza Me va a venir muy muy bien Si termino yendo a tratos Este Relicales Demoníaco Vamos a agarrar la bolsa misteriosa Fuga Fuga Vamos a volvernos rápido Porque quiero ver Quiero ver que es lo que hay En Boss Rush No creo que termine agarrando Lo de Lo de Boss Rush Porque pues digo No tengo forma de salir de ahí Pero bueno Pero pues ya vería Ok Moneda perdida Papá Ok Simplemente es un momentito De rango y algo de suerte Ok Por cierto Tremendo Zambombazo Que me acaba de torcer Vamos a agarrar el negativo Porque me siento poderoso Y tenemos Tenemos Puro Riatón Gente La neta No vale la pena Así que Fuga Fugini brother Maldición del ciego Joder Joder Espero no tener El trato angelical Aquí en maldición del ciego Ay Dios mío Chinga en su madre Vamos a ver Que es lo que es esto Huh El de 10 El de 10 Suena bastante tentador Pero nada Tenemos Shoop No necesitamos nada más Fugini Y pues si Les digo La neta El vato le está tirando rollo A la morra O sea Les digo El güey ya le había preguntado Lo mismo un chingo de veces Que le preguntó Le preguntó este De que Este Ah Simón Le está diciendo De que No hombre No Acabando este pedo Vas a dormir de poca madre Esa frase Se la dijo Yo creo que Como unas 5 veces Se lo conté Algo así Donde el vato Ya no sabía Ni que chingados Platicarle a la A la A la pobre shava Y neta La shava pues al principio Pues si le siguió la plática Y todo el pedo Pero después de un rato Estaba hiper mega cortante Con la shava Que eso fue lo que más me sorprendió Uh Oye Espérate El cofrecito este misterioso Me acaba de dar un corazoncito De alma Pedísima madre Entonces este Pues les digo Pues la shava ya La neta Ya nada más estaba en plan de Ay joder De que De que Ya cállate wey La neta Ya no sé que chingas hacer Y la chingada Y pues Hasta que finalmente Ya se Se escuchó a lo lejos Que empezó a llegar Más gente Pues supongo que ya llegaron Sus compañeros Y Este Y se fue Y dije pues bueno Total A lo que yo a lo lejos Cuando pasó todo esto Escuché Gente que tenía buen cotorreo Así Así se dice Cuando Cuando escuchas a gente acá Que está Que se está riendo Y todo el pedo Y pues yo supuse Que eran mis amigos Dije no Pues han de ser Estos veis Estos veis Siempre se están cagando Cagando de la risa A lo que Pues yo ya salí Simón Vi que pedo Con la shava Que Que tenía el wey Este acosador Pues no sé No sé cuánto tiempo Tardaron Es más Creo que hasta el wey Le preguntó Oye Y de aquí Te vas a ir Solo a tu casa Y cositas O sea El vato si va Si bien en plan Serio Pero pues bueno Pero pues la morra No se dejó Bien por ella Bien por la morriux Porque si se veía Que ese wey Que ese wey Quien sabe que shingados Le 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 iba a ser Bueno digo O sea Está Está más que clarísimo Que shingados Es lo que Es lo que quería hacer ¿Verdad? Pero tampoco No es como que tú digas De que Ay su perra madre Quiero que Quiero que me haga esto Oh No me jodas Carnal No me pinches Jodas Creo que este es el combo Más raro De conseguir Con angelicales Es serio Es exageradamente raro Y ya lo tenemos Wow Mi hijito Deidad Corazón sagrado Y cesárea Wow Roto ¿Dónde shingados? Hijo de su pinche madre Les estoy platicando La historia Pero el pinche ojo No me deja Porque Se está pasando De greña La neta Con estos Va a estar para acá arriba Y estoy segurísimo Wow Deidad lo que hace Es que va a crear Un aura Alrededor de los bebés Y como los bebés Ya son penetrantes Y Se quedan encima de ellos Pues el aura Va a terminar Haciendo una cantidad Abismal No neta Pero grosera Grosera De daño Cabrón Andale mijito Andale cabrón Asoma la jeta Te quedas campeoncito Vámonos Honguito Espérate Ah no Pensé que era el hongo rojo Y dije Ay su perra madre Y dije no mames Que ahora me dieron El hongo rojo Nada Ok Por esta razón Es que esta güey Tiene multiplicador De daño Porque O sea Este Los jueguitos Si se pueden Si se pueden poner Bastante cabroncitos No sé por qué Chingo está agarrando Todo esto El dinerito Ya no me sirve De absolutamente nada Digo la neta Dudo mucho Que encuentre Alguna utilidad Para el dinerito Pero pues bueno Se vale Se vale intentarlo Oh Bueno ya encontré Una utilidad Para el dinerito Por lo que les platicaba Les digo Escuché a esta gente Que tenía buen cotorreo Que se estaban riendo Y pues eran Eran voce masculina Entonces dije no Pues han de ser Estos güeyes Me asomino Eran unos cuatro Cuatro personas Ahí random Completamente random Entonces dije no Pues a ver Que pedo Me asarqué con ellos Así confianzudo Y les dije Oigan no han visto Un camarada Hasta me pasé A ver es como le dije Oigan no han visto Un camarada Que le falta un brazo Así les dije Y se empezaron A cagar de risa Porque dijeron No mames carnal Que descriptivo saliste Si no pues Es que literal O sea Tengo un camarada Que así nació Y le falta una Una parte del brazo O sea no lo digo De manera déspota Ni por volarme de él Ni tal Pero simplemente Pues este Así nació Y créanme que Él se porta A tuísima madre O sea no le No le molesta En lo absoluto Así que pues está bien Está bien A tuísima madre Tengo su permiso Gente créanme Porque ya le pregunté Que si puedo hablar De esto Y siempre Siempre he dicho Si me pedo A mi no me agüita Así que Tengo su permiso Pues total Llegué con ellos Diciéndoles así Y pues ya con eso Ya prácticamente Era lo único Que necesitaba Para poder acoplarme Porque ya después De eso Este De que Qué descriptivo eres Y todo el pedo Ellos estaban Me acuerdo que Hasta estaban Este pisteando Estaban pisteando Este Tecate roja Y la chingada Y luego tenían Wax Y todo el pedo Para los que no saben Lo que es Wax Este Y ahí sí Mejor Mejor les pediría Que Que ¿Cómo se dice? Que lo googleen Gente Joder No hubo No hubo Trato angelical Hazme el pinetero Por favor Vamos pues entonces Le hacemos Skaduch Uh Un alma perdida Por cierto El alma perdida Al final del juego Ok Mucho cuidadito Porque no quiero No quiero que valga Reatón Este pedo Me va a seguir Llevándole la fuerza Bueno no La de la fuerza No me sirven Voy a llevar Elas de tréboles Ok Cuidadito El alma perdida Que aún puede morir No va a morir Simón Excelente Fuga A ver que me da El alma perdida El alma perdida Si me puede dar Un objeto Permanente Es un fueguito Pero me puede dar Un objeto permanente O me puede dar Jodidos corazoncitos Bueno Fuga Hoy no 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 me juegas Contra los objetos Definitivamente Los voy a usar Y los jodidos objetos Me cagan Entonces pues bueno Ya ahí platicando Y todo el pedo Y cotorreando Y así Pues de rato Ya llegan mis Mis camaradas La neta que si Cotorreé bien chido Con ellos Pues les digo Este Me aceptaron ahí En su En su En su grupito Digo pues también Les caí bien Y todo el pedo Y dije Nah pues a todísima madre Me acordé a mis momentos Cuando era bien pinche social Ahorita ya no Ahorita ya soy un pinche Antisocial de la chingada Pero yo en mis momentos Era un pinche Un pinche ¿Cómo se dice? Una 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 fiesta con patas Gente Bueno no sé si los demás Pensaban lo mismo Pero si era bien Bien cotorrón yo De a madres Oye por cierto Tengo 4.5 voltios ¿Eh? Puedo activar aquí el EMI El EMI varias veces Ok 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 En serio Quiero deshacerme Esta jodida píldora De lágrimas Que nomás me la está Nomás la está cajeteando Adiós mijito Ay no me puedo creer Si había sobrevivido Casi hasta el final Joder Ni Pepe Quiero deshacerme De esta madre de lágrimas Que la verdad no la quiero Y fugini brother Entonces pues les digo Pues ahí estaba Con el coto A todo lo que da Bien chingón Pasándome la chidote Y todo el pedo Y la chingada Cuando ya de repente Pues yo les platicé A estos camaradas Todo lo que estaba haciendo Todo lo que hice De que pues fui ahí A buscar unos compañeros Y pues no los encontré Y la chingada Y pues este Los escuché ustedes Que tenían Que ellos tenían buen coto Y por eso les pregunté Y la chingada Y de repente Ya escucho ahora si A mis amigos amigos Y me dio un chingo de risa Porque ellos ya sabían Que yo estaba por ahí rondando Entonces ellos como que Dice ya 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 me estaban esperando Al punto fue De que si obviamente no No iba a sobrevivir mucho La almita perdida Al punto fue De que ellos Pues escucharon A gente así Este pues Riendose Este cotorreando Y todo el pedo Y la chingada Entonces pues dije No pues a tuísima madre Pues ellos Ellos tiraron a león Y dijeron Entre ellos mismos Imagínate que esté el Fausto En ese grupito En ese grupito De gente que se la está Que está cotorreando Y todo el pedo Y la chingada Y dijeron Nah ni de pedo No va a ser el Fausto Como Como chingadas el Fausto Va a estar en eso En ese grupito Y así Y esa posanda Su sorpresota Cuando Cuando me ven a mi Con una birria en la mano Y cotorreando Y pasándole la chingada Con ellos Pues se quedaron Que pedo Fausto No mames Tampoco si estás Cotorreando con ellas Y tal pedo Y pues yo me le quedo Viendo acá Como que Pues obvio carnal Pues que esperabas Que prácticamente Me dejaron plantado Tenía que hacer algo Y pues aquí 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 andábamos Porque acá fue Donde nos puso la vida Y pues ahí andaba Cotorreando con ellas Entonces pues Se armó el grupito Como Como de ocho personas Por un ratito verdad Porque la neta Como ellos ya Habían acabado Y el plan era Acabando el senderismo Irnos a comer Porque yo de hecho Por eso mismo Ni siquiera comí Y me fui directito Con ellos Porque ya Pues acabando el desmadre Vamos a comer ¿No? Comemos algo rico Y a seguirle Entonces yo también Tenía un chingo de hambre Así que pues sí Optamos por el final Por Pues bueno Está bien Tú Tú he hecho el coto Y todo Un gustazo Haberlos conocido Pero la neta Yo sí Tengo unas pinches Ganas de De Ok No sé si Esta madre Servirá Ay Pero mi gente No parece ser que Chocolate No funciona Con cesárea Bueno Ni Pepe No me sorprende Ni Pepe Y pues ya Nos fuimos Nos 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 separamos Y pues sí Se me Me dio un chingo De risa Porque mis compañeros Se me quedaron Bueno Mis amigos Y me dijeron ¿Qué pedo vos Tú? No mames ¿Por qué chingos Te estás acoplando Con ellos? Nosotros Estabíamos bien pinche Antisocial Y todo el peda Y la chingada Yo me acuerdo Que hasta les dije De bromas Pues todavía soy Antisocial Ganas Así que Aprovechenme Y pues ahí Se armó el cotorri Y pues bueno Total Después de ahí Fuimos a comer Unos taquitos Oh pinches taquitos Si estuvieron bien buenos Bien pinches buenos Me acuerdo Que nos marranemos Bien cabrón No voy a usar El Lemi Get Down Hasta allá Al final Cuando me queden poquitos Así que pues Por mientras Vamos a hacerlo Bueno obviamente Como tengo 4.5 voltios Ahí si voy a poder Estar usando El Lemi Get Down Ahí si lo voy a usar Pero si no En el Haga de sacrificio Órale La cámara me sirve Para proteger los fueguitos Y pedimos De hecho este pedimos Bueno esto si es Ya es muy muy mexicano Posiblemente Si no vives de aquí No vas a hacer que pedo Pero bueno Pedimos medio kilo De buche Medio kilo de pastor Medio kilo Y medio kilo De De que era el otro De De alambre Si cierto Medio kilo de pastor Medio kilo de alambre Y medio kilo De buche Uff No hombre No pinches tacotes Estuvieron Uff Uff Y luego después De andar sendereando No hombre Pues más a gusto Todavía Lo disfrutamos Como pinches Reyes Y dioses Todo se acabó Gente Era un chingo de comida Pues todo valió Por purio reatón Porque pues Éramos 5 personas Entonces pues No si Si No rindieron Muchísimo No rindieron Nada Y pues Estuvo bien Bien pinches Bueno la comida Pues ya estando ahí Pues nos pusimos Al corriente Empezamos a cotorrear Clásico que le empiezan A sacar la 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 garra Que no está Así son muy mis Mis camaradas Este Yo digo Pues no voy a decir Que no me Que no me gusta sacar La garra Siempre está divertido Pero no crees Que es algo que ando Buscando constantemente Por cierto Este güey está en nivel 3 ¿No? Adiós mijito Te quiero en nivel 1 Mi mascotita de sangre Gracias 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 Desde lejitos Aquí es donde Posiblemente vaya a perder Todos mis fueguitos De hecho es mejor Que me atraviese así La neta Espera que los fueguitos vengan Adiós fueguitos Fue un placer Aquí es donde los va a perre Les digo Los va a perre Poco a poco Y ya después de todo Es madre Pues nos despedimos Y ya me fui Me fui a mimir Me acuerdo que llegué Bastante tardecido a la casa Su perra madre Pero llegué Uff Cansadísimo Gente cansadísimo No gente Hoy no toca Hoy no toca delirio Sorry Pero llegué súper cansadísimo Ese pedo Y dormí como fucking rey La neta ya tenía muchísimo Y cuando desperté Me dolían poquito las penas Y eso que nomás caminé una hora Imagínense si me hubiese aventado A las 3 horas No me hubiera mamado Pero bueno Desbloqueamos los confesionarios Y pues Eso sería toda mi parte Gente espero que lo hayan disfrutado Y pues sin más Esperámoslos Yo me despido Oigan estuvo cortita la partida Bueno Es que la neta Que esperabas Corazón sagrado Deidad Cesárea Si estuvo cabrón Pero bueno gente Espero que lo hayan disfrutado Y pues sin más Esperámoslos Nos retiro Chido gente Se le alaban Bye Y Ya Si No Gracias.